Wilmar Barrios es un futbolista muy valiente, un luchador, es un guerrero que desde muy temprana edad se vio obligado a desarrollar una personalidad combativa para enfrentar la vida. En el mundo en el que creció siempre habían dos caminos, uno era el robo y las drogas y el otro era pasar todo el día libre con la pelota de fútbol en los pies. Para él era muy difícil separarse de esa realidad, por eso tenía presente y soñaba con salir algún día de ese mundo difícil. Es por eso que a continuación te contaremos la increíble historia de superación de este guerrero de la vida. Wilmar Enrique Barrios Terán es un futbolista colombiano que juega como centrocampista. Nació el 16 de octubre de 1993 en una humilde casa del barrio La Candelaria, en Cartagena, a pocos metros de la ciénaga de la ciénaga de la Virgen. Fue criado por su abuela Cilia Martínez, a quien le dice mamá ya que ella fue quien lo crió y lo apoyó en sus sueños. Pues su padre se fue de la casa y formó otra familia y su madre se marchó para el país vecino Venezuela. Para no caer en las tentaciones que rodeaban al barrio la Candelaria, Wilmar se enfocó en su gran amor, la pelota. El que quiere puede, yo me enfoqué en lo mío, el balón. Me crié en un barrio donde se vive en condiciones difíciles, pero pude salir adelante. Hay violencia, matanzas. Muchas veces quedé en medio de tiroteos y la tentación de la delincuencia siempre estuvo y siempre estaba a la droga, comentó el futbolista. Su barrio no tenía una cancha digna, solo un lote lleno de montes, piedras y mucha basura. Más sin embargo, su talento floreció. Vivió en uno de los sectores más golpeados por la pobreza y la violencia en Cartagena, y su sueño, como el de muchos futbolistas colombianos, estaba enfocado en ser el sustento económico de su familia. Barrios luchó desde muy temprana edad. Inició entrenando en Confenalco, donde tuvo su primera oportunidad, un programa de integración social que organizaba actividades para los chicos del barrio. Pero la cancha quedaba lejos y no había dinero para el transporte. Es por ello que vendía bolis de frutas para poder ir a entrenar. A veces me iba y me regresaba a pie, pero son sacrificios que hace uno por el amor a lo que quiere y lo que desea. Tenía un sueño, una ilusión que era llegar a ser profesional, con la única meta que tenía, que era comprarle una casa a mi abuela y sacarla del barrio donde me crié. Crecí con eso, empecé a entrenar y jugar con esa ilusión, ese sueño. Empecé a buscar y con el tiempo las cosas se fueron dando. De Confenalco pasó a Ciclones de Cali, donde se encontraban los proyectos más prometedores. Sin embargo, le costó adaptarse y decidió volverse. Pero ese paso atrás se transformó en un envión para tomar carrera y convertirse en lo que es hoy en día. Tucho Ortiz, un cazatalentos de deportivos Tolima, lo encontró y se dio cuenta de ese joven de 16 años. Pese a su corta edad, se hizo patrón en el club y dio una vuelta olímpica. Con el tiempo logró surgir en el equipo Ciclones y su entonces director técnico, Luis Felipe Pozo, lo llevó muy joven al Deportivos Tolima. Allí mostró su calidad y debutó profesionalmente el 23 de febrero de 2013, a los 19 años de edad. En el Deportivo Tolima salió campeón de la Copa Colombia 2014 y del torneo sub-20 de 2013. La abuela de barrio siempre veló para que él tuviera algo que comer en el día a día, motivo por el cual, cuando recibió su primer salario como futbolista, le regaló la mitad a ella. Recuerdo muy bien el día en que gané mi primer dinero realmente serio en Tolima. Recibí aproximadamente 1.300 euros en efectivo de una sola vez. Fue una gran cantidad para mí. Nunca había visto eso en mi vida y nunca lo tuve en mis manos. Volví a mi casa y le di la mitad a mi abuela. Ella me abrió los ojos y me dijo, ¿qué es esto? Le dije, esto es para ti, cómprate lo que quieras. Comentó Barrios. Fue destacado y nombrado como el mejor centrocampista de la Liga Águila 2015 en Colombia por su buen quite de balón, su recuperación y su entrega, que lo hizo ser el capitán del Deportes Tolima a pesar de su corta edad y destacando su exitosa participación en la Copa Sudamericana 2015. El 23 de agosto de 2016 se confirma la compra del 100% de la ficha del jugador por parte del Boca Junior de Argentina, en una cifra cerca a los 3 millones de dólares. En Boca, como en su vida, también la luchó. Al principio no era tenido en cuenta por Guillermo Barros Esqueloto, pero el colombiano aprovechó al máximo cada minuto que tuvo en cancha. Con su entrega se ganó rápidamente la ovación de la hinchada y le hizo cambiar la idea al entrenador. El 30 de enero de 2019 fue comprado por Zenic de San Petersburgo en una cifra cerca a los 15 millones de dólares. Se convirtió en una estrella internacional, una estrella que esparce luz en los corazones de su gente de la candela. Para llegar a donde está, pasó por todo. Seguro pensó alguna vez en abandonar su sueño y cuando eso sucedía, estaban sus familiares y amigos recordándole de dónde viene. Barrios es el pulmón de la selección Colombia en la zona medular. El que más quita balones, el que más arrestos físicos tiene para apretar a su rival. El hombre del equilibrio, pero también el jugador que aporta el primer pase para pasar de defensa a ataque con mucha claridad. Anda en un gran momento en el Zenit de Rusia, mostrando todo su potencial para ser convocado cada vez por la selección Colombia. Wilmita, como le dicen sus amigos, es un ejemplo de lucha. Wilmar Barrios es un ejemplo claro de superación. Nos enseña que los sueños sí se cumplen con dedicación, lucha y sacrificio. Es un excelente jugador. En el campo siempre está dispuesto a dar la última gota de sudor por su equipo. Y en la vida es muy tranquilo, alegre y con metas bien claras para luchar por lo que quiere. Ahora bien, ¿crees que Wilmar Barrios llegará algún día a un equipo de Europa? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y apoyarnos con ese gran like. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.